Por la oración de un hombre justo hoy tenemos la bendición de ser llamados hijos de nuestro Señor. Somos la iglesia que se encuentra por el mundo enarbolando el Evangelio del amor en la iglesia verdadera del Dios vivo que con gran seguridad siempre se habla la verdad por un santo apóstol que ora con poder aquí en la tierra me ha enseñado el camino y adorar a nuestro Dios. Por la oración de su elegido todos hoy tenemos vida su oración tan poderosa todos hoy tenemos paz su oración rompe cadenas los caminos quedan libres y su pueblo marcha firme con victoria hasta llegar en nuestra iglesia hay un hombre poderoso que Dios le ha dado su elección y toda su autoridad que cuando eleva su plegaria aquí en la tierra allá en el cielo Dios contesta su oración hoy confiamos que los cielos se han abierto y la duestes poderosa del Señor descenderán la barrera los tropiezos que nos ponga el enemigo con su ayuda poderosa vamos todos a triunfar por la oración de su elegido todos hoy tenemos vida su oración tan poderosa todos hoy tenemos paz su oración rompe cadenas los caminos quedan libres y su pueblo marcha firme con victoria hasta llegar un gran banquete con amor se ha preparado a todo aquel del pueblo amado que se quiera consagrar pues en memoria del Señor se ha preparado el sacrificio de su muerte en una cruz esperamos todo la oración del justo que hará en favor del pueblo muy amado del Señor pues su centro de poder se extenderá por todo el mundo y la iglesia como ejército se en orden marchará por la oración de su elegido todos hoy tenemos vida su oración tan poderosa todos hoy tenemos paz su oración rompe cadenas los caminos quedan libres y su pueblo marcha firme con victoria hasta el llegar y su oación rompe cadenas los caminos quedan libres